La gran sorpresa que hemos tenido el día jueves después de la conferencia, venir a recibir la vacuna y encontrarnos con una nota indicando que el total de las vacunas que llegó el día jueves es para el área rural, es para los lugares fronterizos. No queda nada para Tarija, lamentablemente por instrucciones del nivel nacional, todas las vacunas que se han recibido se van a distribuir a los lugares fronterizos como Villamontes, Vallacuiba, Bermejo, Patcaya, Uriondo y Yunchará. Entonces a esos lugares van a ir estas vacunas, no queda nada para Tarija, lamentablemente. Hoy no vamos a empezar con la vacunación masiva como estaba programado, todo lamentablemente se cortó y bueno, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que esperar la noticia de la nacional para poder invitar a la población que venga. Pero no se han mandado los 18.000 como estaba programado, pero todo se distribuye a los lugares fronterizos. Todo, todo nos trunca, nos cae nuestra planificación, nuestra micro planificación ya elaborada con todos los municipios, con todo el cercado, los establecimientos de salud. Lamentablemente no se va a cumplir, se va a caer esa programación que se ha hecho. Mañana se trasladan las vacunas rumbo a los lugares fronterizos como mencioné. ¡Gracias!